¿Qué es la agricultura existente hasta fines del siglo XIX? En Puerto Rico coincidieron tres factores para la ruina de la agricultura existente hasta fines del siglo XIX. El primero fue la invasión de los Estados Unidos unilateralmente. El segundo, un ciclón o una tempestad, un temporal que le dicen aquí en el 1899 que se llamó Sanciriaco y que fue devastador para la agricultura del país. Y el tercero, el canje de la moneda. Mediante un decreto del régimen militar de Estados Unidos en Puerto Rico, se cambió la moneda existente en el país con una devaluación del 60%, que cada uno tenía que rendir la moneda que tuviera y se le daba el 40% de su valor en dólares. Eso conllevó una ruina principalmente del sector agrícola, que era a la sazón el predominante de la economía puertorriqueña y que dio paso a la consolidación de las grandes empresas azucareras que aprovecharon esa situación para comprar a precio muy devaluado la tierra de Puerto Rico a los pequeños y medianos agricultores que habían quedado adjuinados por esos tres factores. Y eso hizo posible que unos cuantos entidades corporativas norteamericanas adquirieran las mejores tierras de cultivo del país para convertir la isla al monocultivo de la industria azucarera.